Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una jornada más a Estrategias de Inversión. Hoy estamos aquí para hablar de Relaciones con Inversores con Francisco Blanco, director del curso de Relaciones con Inversores de MME. Hola, Francisco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Primera pregunta directa. ¿Cree que un buen equipo de Relaciones con Inversores puede repercutir en una mejora de la compañía en bolsa? Pues sin lugar a dudas, no es que lo diga yo. Hay bastantes estudios, sobre todo, que pulsan la opinión de los inversores denominados institucionales, en las que ellos mismos manifiestan que estarían dispuestos a pagar una prima por aquellas empresas que evidentemente realicen una buena práctica en esta disciplina de las Relaciones con Inversores. Pero yo diría incluso más. En esos mismos estudios, los inversores también comentan, manifiestan, que incluso el descuento en términos absolutos que aplicarían a aquellas empresas con mala práctica sería mayor. Es decir, que las personas que en las empresas cotizadas tienen esta responsabilidad, al final tienen en sus manos una importante responsabilidad en la que es la gestión del valor y, por tanto, en lograr que el mensaje de las compañías llegue con nitidez a los inversores de una manera completa, de una manera concreta, para que ellos estén bien informados para tomar sus decisiones. Y, por tanto, si esa empresa realiza bien su trabajo, eso es un punto a favor de lo que es la selección de valores. ¿Cómo cree que ha evolucionado la relación con inversores en España? Bueno, yo creo que ha evolucionado positivamente en términos generales. Quizás es verdad que, en gran parte, hay que, desde luego, achacarlo a la regulación. La regulación ha favorecido el avance de las relaciones con inversores, tanto con la aprobación de la Ley de Sociedades de Capital, como con la circular de la CNMV respecto al uso, por ejemplo, de las web corporativas como ventanas importantes para la comunicación unidireccional y bidireccional de las empresas. Y eso, desde luego, ha impulsado y ha empujado, entre comillas, a las empresas a dotar de una mayor visión y de recursos a este tipo de función. Desde luego, ha mejorado, en términos generales, sigue habiendo mucha heterogeneidad en lo que es el nivel de la práctica y probablemente sería muy discutible el nivel de recursos que se están todavía asignando a esta función para llegar a catalogarlas como una función que se pueda equiparar a nivel internacional en términos generales. Precisamente te quiero preguntar por eso. En términos internacionales, ¿España se encuentra rezagado respecto a otros países? Pues, bueno, hablar de rezagado sería un término demasiado absoluto. Yo creo que España presenta un panorama muy heterogéneo en cuanto a la práctica en esta disciplina que cada vez se está considerando más estratégica y menos de carácter financiero en lo que son las compañías. Y lo digo porque, afortunadamente, tenemos casos de empresas que pueden considerarse como mejores prácticas no a nivel nacional, sino a nivel internacional. Casos como, bien conocidos, ¿No? Como el de Iberdrola, casos como el de Repsol, el Ferrovial... Son casos que están considerados en los foros de debate, en los estudios de buenas prácticas, como referencias a nivel mundial. Pero, al mismo tiempo, hay que también reconocer que todavía queda muchísimo terreno por recorrer en muchas de las empresas y probablemente no es una cuestión de tamaño, que siempre se ha achacado que esta es una función que depende mucho del tamaño de la capitalización de la empresa como para poder contar con una función y un despliegue de competencias idóneo. Yo creo que no. Yo creo que tiene que ver mucho más con la visión de la compañía, con la apuesta que haga la compañía por una función que la considere como una verdadera inversión y no como un coste, porque esté obligado por la ley o por el marco regulatorio de los mercados a tener algún tipo de política o de recursos dedicados, ¿No? ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta hoy en día las relaciones con inversores? Bueno, tiene varios retos, ¿No? El primer reto, evidentemente, si hablamos de las empresas españolas, yo creo que tiene que ver con la interiorización de los beneficios que puede suponer para una compañía el contar con un equipo dedicado a estas funciones, con una política y una estrategia definida, que improvise poco y que planifique mucho, ¿No? Yo creo que los retos, por un lado, van a tener que ver, por ejemplo, con abordar de manera exitosa todo lo que es las valoraciones SG, que tan de moda se están poniendo en los criterios de selección de inversión, por parte de los inversores institucionales, el poder incorporar al discurso, a la propuesta de inversión o también denominado Equity Story, esa parte tan importante de la actividad de la compañía. Yo creo que también es muy importante tener en cuenta los aspectos de la evolución que en la gestión de las carteras se están produciendo entre los inversores institucionales con el crecimiento de los conocidos como RoboAdvisor o la gestión automatizada de las carteras que podría uno pensar que resta importancia a los esfuerzos de comunicación por parte de las compañías por la forma de trabajar de estos algoritmos y nada más lejos, yo creo, de la realidad. Yo creo que esto abre una oportunidad a las empresas precisamente para que la comunicación con la que se alimentan estos algoritmos sea lo más fiel posible de las expectativas o del desarrollo del modelo de negocio de las compañías. Otro reto importante es MIFID II. MIFID II evidentemente no solo está afectando a los intermediarios financieros, creemos que los obstáculos que están poniendo MIFID II para que fluya de una manera más natural la relación entre intermediarios, empresas cotizadas o analistas e inversor final va a suponer un reto para las empresas porque muchas de ellas van a perder cobertura de análisis como consecuencia de que el análisis se convierte en un activo escaso y caro para los intermediarios financieros desde el punto de vista de MIFID II. Y por tanto las empresas van a tener que desplegar una mayor acción de comunicación directa a los inversores finales. En ese campo evidentemente las tecnologías digitales, las ventanas de comunicación digital van a jugar un papel clave porque evidentemente para pequeñas y medianas empresas sobre todo el uso de internet, de las webs corporativas, el uso de las aplicaciones móviles, el uso de los perfiles en redes sociales de una manera adecuada con las ventajas que supone de alcance y de economías de escala y productividad para los equipos van a ser herramientas muy interesantes en manos de estos profesionales. Está a punto de comenzar la decimosegunda edición del curso de Relaciones con Inversores de BME. ¿Cuál es el objetivo principal del curso? Y no sé si hay alguna diferencia respecto a ediciones anteriores. Bueno, el objetivo principal del curso evidentemente es la profesionalización de esta función corporativa que, como decimos, está adquiriendo cada vez un mayor peso estratégico. Intentamos dotar de las habilidades fundamentales a aquellos profesionales que puedan desarrollar una carrera en departamentos de Relaciones con Inversores de las empresas cotizadas, pero también dar formación y conocimientos a aquellas áreas de las empresas que de alguna manera están conectadas con esta función o departamento de Relaciones con Inversores, como pueden ser las áreas de gobierno corporativo, de reputación corporativa, de planificación financiera, de mercado de capitales, de comunicación corporativa, etc. Pero yo diría que este es un curso que también no solo va destinado a las personas que están en las empresas cotizadas, sino que también puede estar destinado perfectamente a empresas que están en el ámbito del accionariado, porque el curso, desde luego, a un accionista de una empresa cotizada le va a dar mucha visibilidad sobre cómo mejor aprovechar las fuentes de información de las empresas cotizadas, de las empresas de los recursos que están poniendo al alcance, a disposición de los accionistas para estar mejor informados. Para aquellos que estén interesados en hacer el curso, no sé si todavía se pueden inscribir y ¿cuándo dará comienzo? Bueno, sí, estamos yo creo que prácticamente a un mes vista del curso, empieza el 26 de octubre. Yo soy el director académico, pero tengo entendido que todavía queda alguna plaza, estamos hablando de un curso de unas 96 horas, está repartido entre 23 módulos más 4 talleres. Pues muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, Francisco. Nos quedamos con la importancia de las relaciones con inversores y ustedes, ya lo saben, pueden seguir toda la actualidad de los mercados con los mejores análisis en estrategiasdeinversión.com.